Ya, de regreso en el programa, estamos con una persona que es, bueno, por lo menos para mí es nueva. Primera vez que lo veo, primera vez que lo tengo en el set, sin embargo ya tengo por ahí su currículum y nos interesaría que ustedes también lo conocieran. Estamos con el nuevo Ceremi de Minería, don Andrés Pérez, ¿cómo está Ceremi? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ceremi, usted como Ceremi de Minería me parece que es una de las autoridades claves, sobre todo en lo que son regiones del norte de Chile que somos tan dependientes justamente de la extracción minera. Cuénteme un poco, cuénteme primero, ¿cómo es que llega esta cartera y quién es usted? ¿Quién es Andrés Pérez? Ok, mira, yo la verdad que en esta región ya llevo 13 años, soy un profesional que vengo desde el sur de Chile, me desarrollé durante 20 años todo el rubro forestal, cerulosa y alguien en algún momento me dio la oportunidad de poder venir a trabajar en minería cerca del año 2006-2007 y los últimos 12-13 años he estado asociado al negocio de la minería, trabajando en la empresa, digamos hoy día de la gran minería, acá en la región, así que conozco muy bien el negocio minero de esta región. ¿Qué le parece pasar del mundo privado al público? La diferencia me imagino que va, a mí me parece que es hasta mejor pagado el privado, sin embargo me parece que la diferencia va por el lado de que la prensa lo sigue, que hay que responderle todo a todo el mundo, que siempre hay que tener una respuesta para cada uno de los interrogantes. ¿Cómo vio eso? ¿Cómo hizo ese traspaso? Sí, el cambio es muy grande. Lo notas. Sí, o sea, yo noto, pero lo noto más desde el punto de vista de poder articular cosas, gestionar cosas. En el mundo privado todo funciona mucho más rápido, las decisiones se toman mucho más rápido, las cadenas de mando, por decirlo de alguna manera, son mucho más cortas y uno tiene un cierto poder de movilidad. Acá, para poder tomar decisiones se tienen que articular muchos actores, uno tiene muchas restricciones, sobre todo hoy día, particularmente en este gobierno, que hay una definición de autoridad, entonces tenemos que ser auteros, tenemos que hoy día siempre tener esa mirada de ahorro, de economía, entonces cuesta un poquito más, pero yo creo que ahí está el desafío, poder hacer mucho con muy poco. ¿Y usted quién es exactamente? ¿Usted es ingeniero en qué? ¿Dónde estudió? Mira, yo, mi profesión, yo tuve dos profesiones, mi primera fue por ese romanticismo que uno tiene, tuve ingeniero forestal, digamos así. Lo leí en su currículum, en la Universidad de la Frontera. No, ingeniero forestal estudié en la Universidad de Concepción. Ya. Estuve en la Universidad de Concepción y comencé trabajando en empresas forestales, y cuando ya estaba trabajando en eso me di cuenta un poco de que me faltaba, me faltaba algo, y me faltaba un poco para entender mejor cómo funcionaban los negocios, trabajar algo que tenía que ver con mi formación, y bueno, y eso lo vio la empresa en la cual estaba trabajando, y me dio la posibilidad de estudiar ingeniería civil industrial en la Universidad de la Frontera de Temuco, porque ahí estaba, tenía mis operaciones, ¿verdad? Y bueno, y por eso desarrollo en estas empresas, tuve la posibilidad de estar fuera del país un año, me mandaron, ¿verdad? Y posteriormente hacer estudios relacionados con la administración, diplomados que tienen que ver con la investigación de las operaciones, poder entender eso, hasta que después llegué al rubro minero, ¿verdad? Y acá, igual, yo creo que fui, eso es importante, la empresa privada siempre valora que la capacitación son los factores más relevantes, digamos, que tienen un profesional que se desarrolla dentro de su equipo. Ayer, justamente cuando yo revisaba su currículum, realmente me pareció una persona muy, muy, muy bien preparada para el cargo. Sin embargo, es lo que yo le decía en algún momento, hay cosas que en esta ocasión no solamente va a tener que responder como un profesional a ciertas cosas, sino que tiene que mezclarlo con el tema político, con la realidad internacional, por ejemplo, que se está viviendo en este momento. Conversábamos fuera de cámaras. ¿Quién es nuestro principal consumidor de cobre? Sí, sí, la verdad es que hoy día el precio del cobre depende mucho de los inventarios internacionales. Y hoy día el consumidor por excelencia es China, digamos, es ese nuestro... ¿Qué porcentaje tiene? El orden del 75%, ¿sabes? O sea, ¿de qué manera, si pudiéramos situarnos en eso, podría afectar en este momento el conflicto del Medio Oriente a nuestra venta de cobre internacional? La verdad es que me gustaría decir que no tanto. ¿Ni positivo ni negativo? No, no se mantendría, porque hoy día las proyecciones, bajo esos escenarios, nosotros tuvimos la oportunidad hace unas tres semanas atrás de tener la presentación de Lepom por parte del Banco Central, de la Orozana Acosta, que es una asesora del banco. Y ella, bajo todos estos escenarios de conflicto, señaló que el Banco Central ve optimistamente que el mercado del cobre se mantiene estable por los próximos cuatro o cinco años y con los niveles de precios que se podría esperar para poder desarrollar grandes proyectos. Cuénteme una cosa ya, adentrándonos un poquito más en lo que es esta región o el norte de Chile, en los proyectos que se vienen, que se podría esperar en minería. Sí, cuando uno mira el plan que tiene el presidente Piñera, el plan actual, es como súper específico. Y en ese sentido, el mismo ministro de Minería, el ministro Procurica, el intendente regional, han definido que la minería, por excelencia, tiene que ser el motor que nos permita enfrentar el desempleo que hay en la región. Si miramos los números del mes pasado, tenemos 7,8% de cesantías, donde el nivel de trabajadores que trabajan asociado a la minería es del orden de 17.000. Entonces, nosotros estamos mirando que muy cerca tenemos proyectos de gran envergadura. Hoy día tenemos un proyecto que está en el sistema de evaluación, que es el Quebrada Blanca o QB2, que se llama, que es un proyecto que va a considerar entre 5.500 y 6.000 millones de dólares. Hoy día, si lo miramos, es el proyecto minero más importante en Chile. Que habría, no habría ninguno otro que sea tan importante. Entonces, estos proyectos van a ser intensivos en mano de obra, en la contratación de recursos, digamos, de la región. ¿Podríamos esperar qué cantidad de gente, de población, que llegara a vivir a la región, a la ciudad? Se habla, si uno piensa, hoy día en estos proyectos, particularmente el de Quebrada Blanca, Cacoyahuasi, que pudieran desarrollarse dentro de los 4 o 5 próximos años, estamos hablando de niveles entre 20.000 a 30.000 trabajadores, los cuales traerían asociados a su grupo de familias. Estaríamos hablando que es un 50% más de la población casi. No, me atrevería a decir sí de un 50%, pero sí podríamos pensar que en un periodo, probablemente de 8 o 10 años, podríamos tener del orden de 20.000 a 30.000 personas. Más viviendo en Iquique. Más viviendo en Iquique, sí. Porque no necesariamente toda la gente que viene... Ah, yo lo tomé como que 20.000, multiplíquelo por 4. No, sí, pero no todos son de la región, porque cuando tú ves que estos proyectos se desarrollan y las grandes compañías mineras hacen sus licitaciones, etc., ellas contratan empresas que traen sus equipos y no necesariamente son de la región. Pero nosotros tenemos que velar que un porcentaje importante de esos equipos sean locales de nuestra región, digamos. Seremi, antes de terminar, ¿algún proyecto, alguna proyección para lograr que nuestra minería no solamente sea extractiva? Sí, mira, yo me quería referir particularmente hoy día cuando uno habla de la minería está siempre pensando en las grandes mineras y nosotros hay un compromiso súper claro con los pequeños productores mineros, ¿verdad? Los pequeños productores que hoy día desarrollan la actividad minera hasta en forma artesanal. Entonces nosotros necesitamos, digamos, que ellos puedan desarrollar su negocio, ¿verdad? Y puedan tener un valor agregado a lo que están produciendo. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando ya con las asociaciones gremiales, que son dos asociaciones grandes que involucran del orden entre 20 y 30 personas para poder lograr ese desarrollo en cuanto a valor agregado. Y si pensamos también hoy día en nuestros productos que a futuro están en las puertas, digamos, pensamos en lirio, pensamos en ese tipo de productos y ahí sí que hay claridad. O sea, hoy día con una planta de producción de cato, ¿verdad? Podría perfectamente desarrollarse un valor agregado al producto acá en Chile. Ok. Y me imagino que otros aspectos de la minería también van a ser. Digamos, ¿tienen un buen futuro, una buena proyección? Sí, sí, indudablemente. Si uno piensa en la minería como actividad, hay que considerar que la minería representa el 43% del PIB de esta región. Es decir, por excelencia, sigue siendo el sector productivo más importante por sobre lo que algunas personas piensan, por sobre la actividad comercial, ¿verdad? Los servicios y otro tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que pensar que hoy día este desarrollo va a ir asociado también con todos los servicios que van al lado, por ejemplo, todo lo que es la educación. Hoy día esta región tiene que ser un centro de formación técnica para profesionales de la minería. Todos los institutos profesionales, ¿verdad? Los centros de formación técnica tienen que empezar ya a formar a este tipo de profesionales, de trabajadores certificados. Entonces, ese es el trabajo que estamos ya haciendo con las universidades. Hemos hablado con la UNAP, con el centro de formación técnica. Hemos estado conversaciones con INACAP. Ya tenemos agenda activa con Santo Tomás, con la Universidad de Tarapacá para poder seguir conversando los mismos temas. Es un desarrollo importante y yo en realidad esperaría que estén todos contentos, tranquilos, porque la minería, como les digo en el mensaje, tiene que ser el motor que nos ayude a salir de este problema del desempleo que en vez de ir mejorando, ha ido. Si miramos dos meses atrás, 7,1, 7,8, nosotros es este el sector, ¿verdad? que nos va a ayudar a poder enfrentar ese desempleo. Ok. Seremi, gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias. Ok. Nosotros nos vamos a un corte. Estuvo con nosotros Andrés Pérez, Seremi de Minería de Tarapacá. Vamos y regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!